Producciones G-Ball Allá viene el negrito cumbionbero Una bonita canción de amor Allá viene el negrito cumbionbero Una bonita canción de amor La esperada por todos ustedes Pa' que bailen al ritmo del tambor La esperada por todos ustedes Pa' que bailen al ritmo del tambor El sabor impresionante, brócolos y popes Eh, oh, eh, oh, eh Allá viene el negrito cumbionbero Una bonita canción de amor Allá viene el negrito cumbionbero Una bonita canción de amor La esperada por todos ustedes Pa' que bailen al ritmo del tambor La esperada por todos ustedes Pa' que bailen al ritmo del tambor No, 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 no Música